Con congestiones en algunos tramos de las principales vías de Bucaramanga, inició la nueva reglamentación del Piqui Plac. Varios ciudadanos se mostraron conformes. Hay quienes no ven la diferencia y otros en cambio consideran que la medida debe ser revaluada por las autoridades. Esto fue lo que opinaron los bomangueses sobre esta iniciativa que pone fuera de circulación a los vehículos particulares un día a la semana cobijando dos dígitos por 10. Lo he visto lo mismo la semana pasada, o sea no se ha descongestionado nada la vía, hay que esperar a ver qué pasa. O sea que dejen los cuatro dígitos porque es que con dos sale mucho vehículo a la calle, se congestiona mucho la ciudad y no hay circulación. No es que realmente hasta ahorita salí, no he visto mucho el Piqui Placa, no tengo mucha idea. Así no funciona porque eso deben de sacar esos cuatro números y a las motos también. Excelente, realmente, yo vivo hacia el sur, que es donde son los más trancones, pero realmente es lo máximo. Si viera que deben de hacerlo ojalá dos días a la semana si es posible. La verdad he visto hoy la ciudad como igual de congestionada que siempre. Pues por todos los arreglos que se están haciendo en Bucaramanga, pues claro que funciona. Respecto a lo que es trancones y eso, excelente que haya Piqui Placa todo el día. Yo veo que no funciona muy bien, creo que sería Bucaramanga todavía, imagínese, con pleno proyecto de metrolínea y ahora es más limitaciones, es muy difícil. Estos fueron los puntos críticos con los que se encontraron aquellos que se movilizan por la ciudad. De ahorita pues el sector de Bucaramanga, lo que es la avenida 33, lo que es la 27, el centro. En la mediodía no había tráfico, en la mañana un poquito pesado, pero mientras la gente tal vez acostumbra, pero es una medida muy buena. Ojalá que todo el mundo la cate y si es el que no la cate, pues que no multe. Eso es igual la congestión, aunque me parece mejor así todo el día, ¿no? Que el sistema antiguo. Modificar la medida, quitarla, estas fueron algunas de las propuestas de los bucaramangueses. Hay que modificarla primero y aceptarla para ver si el pueblo está de acuerdo con eso, ¿sí? Pues tiene que inventar algo mejor, porque si así no, no, no. El trancón empieza aquí desde Florida hasta Bucaramanga. Con cuatro dígitos. Y que sea de igual a taxa, para que descongestionen, si no hay descongestión. No, me parece que como que no funciona. Que hay trancones por lo normal, por el arreglo de las vías. Lo que falta de organización, que la dirección de tránsito se personifique más, en vez de estar colocando con paréntesis, ya viene el trape. De hecho, algunos consideran que no hay cambio frente a la movilidad de la semana anterior. Están convencionales, igual que la semana pasada. No, está peor, está peor. Está lo mismo, lo mismo. La congestión es por las mañanas. Casualmente, ahoritica está la congestión tremenda. No, es que Pico y Placa quita mucho comercio y la gente que vivimos en la calle, pues nos va a ir muy mal. 137 comparendos educativos fue la cifra que se ministró Dirección de Tránsito al finalizar el primer día de la nueva norma de Pico y Placa. Comparendos que obedecen a la desobediencia y despiste de algunos habitantes de la ciudad. Cabe destacar que a partir del 13 de junio, los infractores de la restricción serán sancionados con multas equivalentes a 15 días del salario mínimo legal vigente. Para evitar sanciones, Vanguardia.com les recuerda cómo funcionará la medida de ahora en adelante.